El Heidepress Center en Santiago ofrece a tanto latinoamericanos como europeos y de otras culturas una oportunidad única. A nosotros también nos da la posibilidad de interrelacionarnos con otros compañeros de otros países y la estadía además que se hace en Alemania en Heidelberg eso sí que termina por supuesto de abrirnos el mundo porque nos acerca con los profesores que están allá por lo tanto eso me abrió también las puertas al mundo académico. Creo que la importancia que tiene Latinoamérica es que nos acerque a los latinos a algo que es de mucha calidad de mucho prestigio y por otra parte a los europeos nos acerca a nuestro mundo y a nuestras experiencias. ¡Gracias!